Hola, 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 muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Yo me encontré estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, pero me era necesario abordar este tema que ocurrió durante los Gain Awards, hubo muchísimos anuncios, ya lo sabéis, se alargó muchísimo los Gain Awards, lo que es el evento y se nos hizo interminable, pero bueno, mereció la pena por los anuncios tan importantes que hubo de videojuegos. Los premios en sí nunca le hemos dado la importancia porque ya sabéis que el Ojos Derretido y toda esta clase de gente rebotada del cine no nos representan, no representan a la comunidad de videojuegos, no saben cuál es nuestro sentir y tampoco les interesa, lo que les interesa es el dinero de los anuncios y por eso precisamente, se vio claramente, alargaron el evento. Cuando tú con esos anuncios y con los videojuegos, tú empiezas a mezclar temas, supuestamente te quieres tomar en serio ciertos temas, tú no puedes abordarlos como lo abordaron en los Gain Awards, que es con el tema este del inclusismo impostado, totalmente forzado, que encima lo envuelven y te lo enseñan de una manera totalmente artificial, de una manera totalmente caricaturizada y con una falta de respeto increíble. Además, tanto los Gain Awards como todos estos movimientos que está habiendo sobre todo en Estados Unidos, pero que poco a poco están salpicando a todo el mundo. Además, esa egolatría, ese narcisismo, ese mirar por encima del hombro y esa especie de dictadura de decir, no, tú tienes que acatar este mensaje, no se puede discutir, no se puede debatir o estás con todo lo que tenemos que decir o está en nuestra contra si tiene el más mínimo pero. No me gusta esa clase de actitud. Se ha convertido esta especie de tema o esta especie de discusión en una especie de tema tabú, en el que incluso tienes que tener miedo por las represalias. ¿Por qué? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué está pasando aquí exactamente? ¿De verdad no podemos hablar sobre este tema? No podemos. Tenemos que comérnoslo absolutamente todo. Lo que nos vayáis diciendo, por ejemplo, en un espacio como los Gain Awards, que no es el espacio que tenéis que utilizar. Estáis mancillando a los videojuegos, estáis mancillando a la condición precisamente de la gente que queréis defender, convirtiéndolo todo en un espectáculo circense, porque es así. Lo habéis banalizado totalmente, no representáis a nadie, como digo, no podéis ser tan ególatra y narcisista de intentar representar a todo el mundo. Durante la gala de los Gain Awards, durante lo larguísimo que fue, hubo varios anuncios, sobre todo protagonizados por Facebook Gaming. Sobre todo era esos momentos de estar viendo algo totalmente extravagante y alejado de la realidad. Una especie de concepción, una especie de encuadre que no aborda la realidad, no aborda un problema que realmente, por supuesto, que puede tener la gente. No lo aborda bien. No, no lo aborda bien. Quieres ser moderno y en realidad no eres nada, porque no estás representando a nadie. Pero además de los de los anuncios estos de Facebook Gaming, además de eso, durante toda la gala estuvieron intentando, no sé muy bien, hacer el qué, intentar abarcar demasiado, intentar, como digo, representar a demasiada gente. Y, lo siento, no se puede. Es que no se puede. La educación que a mí me daron, quiero abordar bien este tema, la educación que a mí me han dado, es la de respetar, por supuesto, a todo el mundo. Yo, sinceramente, no siento animadversión a nadie por su condición, ni por su raza, ni por nada. No siento ninguna clase de animadversión. Yo la única clase de rechazo, de animadversión, la siento cuando veo que una persona se está comportando mal, cuando sus acciones son malas. Eso es lo que provoca en mí un rechazo, una animadversión. Anterior a eso no tengo ninguna clase de prejuicio, ninguna. Ni odio absolutamente a nadie. Y, por supuesto, invito a la gente a que no tengan ninguna clase de prejuicio, de odio contra nadie. Por supuestísimo. En ese mensaje estamos de acuerdo todos. Creo. Yo, desde luego, sí. Hay que respetar a todo el mundo, sea su condición la que sea. Ahora bien, ahora bien, si yo encuentro que una persona, mediante sus acciones, es imbécil, idiota, una mamarracha o un mamarracho, como es lógico, me va a causar rechazo y animadversión. Pero es porque es un imbécil. Lo que yo no puedo aceptar es que simplemente esa gente se haga la víctima y empiecen a decir, no, es que me está atacando por mi condición. No, no te estoy atacando por nada. Simplemente digo que ahora es un imbécil. No, 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 pero es que eso me lo dice porque... Stop. Stop. No utiliza, no mezcles motivos simplemente para salvar tu lo que sea. No, 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 no. No, 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 no. No vayáis por ahí porque está yendo todo por ahí. Todo utilizándose como una especie de escudo ante todo. No. Estoy llamando a imbécil. No otra cosa. Te lo estoy diciendo porque te estás comportando como un imbécil. Punto. Si yo no puedo hacer eso, ¿a qué estamos jugando? ¿En qué estamos convirtiendo la sociedad? Es una cosa bastante extraña. Luego, tú lo que no puedes hacer es intentar representar a nadie cuando se nota que no padeces ni su sufrimiento ni los reales problemas que tienen. Y eso se ve claramente reflejado en los anuncios de Facebook Gaming. Dices, pero ¿esto qué es? ¿La cabalgata? De esta manera quieren representar. En primer lugar, no es el lugar. Son los Gain Awards. Porque son premios de videojuegos. ¿Qué estáis intentando colar aquí? ¿No estáis intentando educar? Es doctrina lo que estáis haciendo. Hay una cosa que se está haciendo, por ejemplo, con la Iglesia Católica, que es que prácticamente ya en casi cualquier centro escolar ni siquiera te tienen permitido colgar una cruz. Porque dicen, no, no, es que eso ya... Hay gente que no puede creer en eso y la está mancillando y le está provocando un estrés que no puede ser. Entonces lo alejan de todo y un poco lo dejan todo en lo que es la Iglesia, ¿no? Bueno, de acuerdo. O sea, ese es el lugar a donde tienes que ir para que te adoctrinen de una determinada manera. ¿No? Un poco... Te meten en un sitio cerrado para que hagas eso. Para que te adoctrinen, ¿no? Supuestamente, ¿vale? ¿Por qué yo me tengo que comer este adoctrinamiento puro y duro las 24 horas del día en todos los medios de comunicación? ¿Por qué me lo tengo que comer con patata? ¿Por qué se supone que tengo que estar a favor de ciertos movimientos? ¿Por qué? Yo estoy a favor del ser humano. Yo estoy a favor de las personas. Yo no estoy a favor de los movimientos. Porque siempre a la cabeza del movimiento hay un sinvergüenza que se quiere llevar el dinero. Es así de sencillo. Siempre, en el 100% de los casos, siempre hay un sinvergüenza que se lleva el dinero representando la debilidad del sufrimiento a quien sea. No estoy de acuerdo. Por lo tanto, si por una parte prohibimos y acotamos al máximo el adoctrinamiento, ¿por qué yo me tengo que comer otro adoctrinamiento? No me guste que me adoctrinen. No me gusta que a mi edad me intenten educar. Y mucho menos en algo como los Gain Awards. ¿Qué estáis haciendo? Como digo, solo faltaba que presentase un premio, que saliese en un anuncio una persona siamesa, una persona con dos cabezas, una persona con cuatro brazos. Se había convertido todo en una especie de espectáculo extraño de fricks. Así es como intentáis representar a la gente. Así no es la gente. ¿Qué estáis intentando hacer? ¿Qué estáis intentando hacer? ¿A qué estáis intentando jugar? ¿A qué estáis...? ¿No os dais cuenta de que muchísima gente con esa condición les tenéis totalmente harto? ¿No pueden más con vosotros? ¿Se sienten totalmente utilizados? Porque les utilizáis a ellos para justificar todas las acciones que hacéis. Los que hacen estos anuncios de los Gain Awards, los que hacen estos anuncios de Facebook Gaming, ¿qué hacéis? Justifican todo utilizando a la gente. Eso está muy feo. Eso está muy mal. Lo banalizan todo. Lo caricaturizan. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué no os vais directamente a esos países en donde realmente gente por su condición sufre son directamente lapidados? ¿Por qué no vais a esos países? ¿Por qué, por ejemplo, en vuestros logos, empresas de videojuegos que participaste en los Gain Awards, ¿por qué no ponéis la banderita no sólo en los países occidentales sino también en otros países países en donde precisamente no sois capaces ni valientes de poner la banderita? ¿Por qué no lo hacéis? Porque no queréis enemistaros con nadie, ¿verdad? Siempre que queréis quedar bien con todo el mundo, no se puede. Sois unos cobardes. ¿Y dónde queda más claro que todos estos movimientos son una farsa y que en realidad son unos cobardes? Porque este año, más claro que nunca, la tenían votando con Activision Blizzard. ¿Qué es lo que ocurre? Que es que Activision Blizzard se ha enarbolado con la banderita, con los símbolos, con los movimientos, con videojuegos como el Overwatch. Y entonces ahora hay ahí esa especie de problema, ese choque, que dice, no, pero es que nosotros hemos sido representantes suyos. Y ahora se está descubriendo que somos peores que Satanás. Que los directivos, todos ellos, eran tíos, blancos, heterosexuales. Y todos querían representar a los de la banderita para ganar más dinero. Y ahora resulta que hay 500.000 casos de escándalos, que están denunciados por el estado de California. ¿Qué tal? Pues eso se dice en los Gain Awards. Por supuesto que se dice durante los premios de los Gain Awards, que es Activision Blizzard. Tienen la oportunidad de oro. Ahora sí poder representar a todo el mundo. Poder representar cómo el poder establecido está pisándole el cuello a la gente. Desde luego a los trabajadores no lo hicieron. No lo hicieron. No se atrevieron. Fueron unos cobardes y unos hipócritas. Así habría representado perfectamente a todo el mundo. No hace falta categorizar a todo ser humano por Dios. No categoricéis a todo ser humano por su raza, condición o por lo que. Ya solo falta que te categoricen por si come o no Choco Crispis. Por Dios. Categorizar, categorizar, categorizar. Parece que hemos vuelto a 1942. En cierto país. Parece. Bueno, ¿qué demonios? No nos tenemos que ir tan lejos, ¿verdad? En la actualidad. Te vas a cierto país de donde salió cierto virus y te lo encuentras. Categorizar, categorizar, categorizar a seres humanos. Categorizarlos. Tú, gallina. Tú, vaca. Tú, oveja. Tú, caballo. Así es como organizan a los seres humanos. Como si fuesen animales de granja. Ya sea también como los tratan. Son esa clase de actitudes. Categorizar. Señalar. Están continuamente señalando, 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 señalando. Culpable, culpable, culpable. ¿No se dan cuenta de que en vez de crear los Gain Awards o estos movimientos tan sumamente torpes, no se dan cuenta, por supuesto que se dan cuenta, claro, si no, no ganarían dinero. ¿No se dan cuenta de que no crean una especie de naturalidad pacífica? ¿No intentan crear unos puentes para normalizar a la sociedad cualquier clase de actitud o cualquier clase de condición, cualquier clase de gusto? No intentan normalizarlo en la sociedad, ¿no? Lo que intentan es confrontar. La confrontación. O estás en mi bando, o no lo estás. Vamos a luchar. Porque esto es una lucha. Esto es una lucha. Porque hay tanta injusticia. Se están cometiendo tantos. Uuuuuh. Y son ellos mismos los que lo provocan. Creando situaciones que en realidad no existían. De choque. Aprovechándose diciendo, no, es que nosotros representamos a una gente. Y al choque. Al choque. A la batalla. Pero si no existe esa batalla. La estáis llevando vosotros a las calles. Precisamente lo que tenéis que intentar es anestesiar, calmar al máximo ese dolor. Intentar normalizarlo poco a poco, con naturalidad. Y eso inevitablemente conlleva muchos años. No puedes cambiar la manera de pensar de una persona de 60 años de la noche a la mañana. ¿Realmente soy ser humano? ¿Soy alienígena? ¿Tenía alguna clase de empatía por la gente? Una persona que se ha estado educando durante toda su vida de una determinada manera. ¿Ahora le queréis llamar asesino? ¿Le queréis poner el estigma de que es una mala persona? No. La mala persona soy vosotros. Soy unos... unos zafios. Unos brutos. Unos sinvergüenza. Eso es lo que soy. Ahora tienen que cambiar de la noche a la mañana su mentalidad. Así. Porque no ha dado por ahí. Es como una especie de capricho. No. Es simplemente porque te está yendo bien el negocio. Te está yendo bien el dinero que estás ganando con eso. Probre. Castigar a la gente. No puedes hacerlo cambiar de la noche a la mañana. Y encima con cosas que para ellos son tan radicales, tan extremas, tan extrañas. No puedes cambiar su manera de pensar. Si realmente piensas así es que eres tú el que tiene el problema. Realmente eres tú el sectario. Y desde luego eres tú un niño de 7 años que no ha madurado pero que encima tienes más peligro que un mono con una escopeta. Intentas funar a la gente porque no piensan como tú. Porque a los 15 minutos no han pensado como tú. Y luego esta clase de gente, lo peor de todo, es que no les puedes hablar porque no escuchan. Porque dicen no, 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 no. Es que yo tengo razón. Y digas lo que digas tú no. Así que ya no voy a escuchar nunca más a nadie. Porque sois vosotros los que tenéis problemas. Habla cartucho que no te escucho. No se puede debatir con esta clase de gente. No se puede discutir con esta clase de gente. Como digo, lo que no puede ser es que durante los gain awards nos tengamos que tragar esta clase de anuncio. que es una caricatura de la sociedad. No les representa. Si queréis tomaros el tema en serio, acotar los temas en serio en ciertos lugares y que acuda a esos lugares la gente interesada que quiera escuchar. Pero no nos obliguéis a tragárnoslo a todos. El adoctrinamiento, encima que te lo meten de la manera más cobarde posible. No, te vamos a meter en el adoctrinamiento por los videojuegos. Te lo vamos a meter engañándote durante el E3, diciéndote que va a ver el nuevo Grand Theft Auto 6, va a ver un evento de Rockstar y luego te encuentras con un evento en el cual te están intentando adoctrinar, pero encima con gente que no representa a nadie, que son una caricatura en sí misma. Y si realmente esos jefazos blancos, heterosexuales, se piensan que lo que están intentando convertir en símbolo o lo que están intentando, ya sabéis, representar, son así, es que no tienen ni idea. Pero si lo que estoy viendo es una persona disfrazada, no estoy viendo, no se está abordando en serio esto. ¿Por qué lo hacéis? ¿Por qué sois así de malos? Todo se reduce en Activision Blizzard. Es la actitud que ha tomado Activision Blizzard. El lobo con la piel de cordero. Pero no solo el lobo con la piel de cordero, sino que encima de que se pone la piel de cordero, coge una bandera, arcoiris, y se pone en plan activista. Y luego es un lobo. Es un lobo. Es el organizador, de hecho, de todo. Para ganar pasta. Para enriquecerse. Esto está todo inventado. Lo sabemos todos. ¿Verdad que estamos todos hartos? O muchos, al menos, de nosotros estamos muy hartos. Yo por eso estoy haciendo este vídeo. Durante mi directo. Mediante mi retransmisión. Ya os digo yo que la gente no tiene ninguna clase de problema con otras personas por su condición. No tienen ninguna clase de problema. Pero están muy hartos con el adoctrinamiento. Estamos hartos de que nos digan lo que tenemos que hacer. Lo que está bien y lo que está mal. Y encima no dar oportunidad a réplica, ni a discusión, ni... O está o no está. Punto. Oye, pero ¿de qué vais? ¿De qué vais? Esto es lo que tengo que decir sobre el tema. Como digo, no tengo ninguna clase de animadversión por nadie, ninguna clase de prejuicio. Yo juzgo a las personas por sus acciones, por su actitud. Punto terminado. No me causa nadie ninguna clase de rechazo. Nadie. Por su aspecto, ni por... No. Nadie. A mí me han educado así. Y no he tenido que ir a manifestaciones. No he tenido que ser activista de nada. No. He recibido una muy buena educación. Y según ya cómo se comporte una persona, mal o bien, yo ya veré cómo veo a esa persona y actuaré en consecuencia. Pero por favor, no nos metáis más con calzador en una especie de trampa. No nos acorraléis a que tengamos que ver ciertas cosas que, al principio, la primera vez te llama la atención y te resulta simpático. La primera. La primera. Cuando lo haces... Te causa rechazo. Te causa rechazo. Pero no las personas que intentan representar. No. Me causa rechazo los gain awards. Me causa rechazo la gente que hace esos anuncios. No los que aparecen en los anuncios. Los que los crean. Me causan rechazo. Me caen mal. Digo yo, ¿de qué vais? ¿Qué estáis intentando hacer? ¿Que esto va sobre videojuegos? ¿Por qué estáis intentando adoctrinar? ¿Por qué no os metéis con Activision Blizzard? ¿Y por qué sois tan cobardes que, al principio de la gala de los gain awards, se meten con la comunidad? Diciendo, aquí tenéis un teléfono para la gente que esté tal y cual... Pero, ¿qué dices? ¿Te vas a meter con la gente y no con Activision Blizzard? ¡Cobarde! En fin. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo, muy grande. Por supuesto, quiero que este vídeo sirva de verdadera tolerancia con todo el mundo. Sea de la condición que sea. Pero, lo siento. O sea, yo no creo en los temas tabú. Se puede hablar de absolutamente todos los temas. Y yo, desde luego, estoy más que harto de esta clase de trampas a las que se nos está sometiendo. Intentando someter a la sociedad. Que nos tengamos que tragar ciertos mensajes a la fuerza. Lo siento. No. Tengo una edad. No voy a tragar. No voy a pasar por ahí. Lo siento. Me han educado de una determinada manera. Ya soy de una determinada manera. Apártate. No eres ni mi padre ni mi madre. No te conozco. No me das ninguna clase de mensaje. Apártate de mí. Tan sencillo como eso. Que vosotros os lo paséis muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Tengo que hablar de esto. Porque están siempre intentando entremezclar lo que son los videojuegos con este tema. Y ya es lo último que quedaba por ver. Es lo último que quedaba por ver. Si tienen un evidente problema en Estados Unidos. Que no nos solpiquen el resto del mundo, hombre. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias por seguirme en los directos de Twitch. Muchísimas gracias por seguir en los directos a mi hermano Hachi. En lo que es Trovo. Todo lo dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por comprar desde Instant Gaming. Muchas gracias por comprar desde Amazon. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Y eso. Lanzar esta clase de mensajes categóricos. En las que no puedes ni rechistar. Se le llama dictadura. Se le llama dictadura. Es la dictadura de las ideas. No puedes tener otra clase de idea. Porque es que si no eres Satanás. No. Lo siento. Lo siento. Como digo. Esto no es el señor de las moscas. Así no funcionan las cosas. Que lo paséis muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡SUSCRIBETE!